Hola, hola. Hola, familia 777 Supreme. Pues nada, espero que hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro canal. Y pues obviamente muchísimas gracias por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Pues bueno, la verdad es que nos han venido solicitando muchísimo un video. Y pues les quería dar la noticia de que ya está aquí el video que nos han solicitado tanto. Y es el video en que les vamos a presentar oficialmente a Emperatriz. Entonces espero que les encante y espero como siempre hacerlo con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. La verdad es que Emperatriz llegó ya hace días, ya está con nosotros hace varios días. Pero veníamos ya con una programación de unos videos, pero bueno, digamos que ya llegó ese momento. Y nada, vamos a iniciar como siempre, no me gusta demorarlos mucho. Entonces vamos a iniciar ya a conocer a Emperatriz y hablar un poquito de ella. Como siempre nos gusta hablar de cada uno de nuestros ejemplares. Desde su aspecto de su genética, de su fenotipo, de su forma de ser o su temperamento. Y su tema de reproductora. Y pues en este caso, como no hemos tenido la oportunidad de evidenciar esa capacidad reproductiva de Emperatriz. De Emperatriz, pues vamos a hablar de lo que esperamos de ella, ¿listo? Y lo que se viene con ella. Y lo que está pasando en torno a todo nuestro proyecto de American Bullies XL, ¿listo? Lo primero, vamos a hablar un poquito de dónde viene Emperatriz. Como muy bien saben, tanto Emperador como Emperatriz vienen de un criadero de Estados Unidos que se llama Bossy Kennels. Que como lo he comentado en algunos videos, por si no los han visto, les comento que para mí en lo personal, Bossy Kennels es uno de los tres mejores criaderos del mundo especializados en American Bullies XL. Entonces quisimos tratar y quisimos traerlo. Mejor tratar, no, hacerlo porque pues gracias a Dios lo logramos en traer una de las mejores líneas a nivel mundial para ofrecer obviamente calidad y sangre de élite como nos gusta y como siempre lo hemos hecho, ¿listo? Bueno, hablemos un poquito de quiénes son los padres de Emperatriz. Los papás de Emperatriz son el macho, el papá de ella, se llama Loco, es un perro espectacular. Acá están viendo la imagen de él, es algo sumamente impresionante. Para que se hagan una idea, él pesa más o menos 68 kilos, es una cosa bestial. Y a su vez, el papá de Loco es Afterlife, ya también acá se los estoy mostrando, es una cosa también loquísima. Loquísima, loquísima, él pesa más o menos 70 kilos. Entonces digamos que la línea por parte de papá es una cosa absurda y por eso vemos a Emperatriz como la vemos hoy en día que es gigantesca, ¿listo? Y por el lado de la mamá, la mamá de ella es Alfa, es una perrita tricolor chocolate. Loco es Lilac tricolor. ¿Qué les puedo decir de Alfa? También es algo espectacular. Ella es demasiado, demasiado hermosa. Y a su vez, Alfa es hija de Gutbar. Acá están las imágenes de Gutbar. Entonces ya se pueden dar una idea del espectáculo de genética y linaje que trae Emperatriz. Y pues ahí están los resultados, se pueden ver. Lo que yo siempre les he dicho, si tú vienes haciendo un trabajo responsable de muchos años, si vienes tratando de seleccionar lo mejor y vas cruzando lo mejor con lo mejor, evidentemente el resultado y las probabilidades de que salga algo espectacular van a aumentar considerablemente. Y pues gracias a Dios esto lo podemos evidenciar en nuestra Emperatriz. Entonces pues nos alegra demasiado, demasiado el resultado y como ella está evolucionando. Al día de hoy, a este momento que estamos grabando este video, ella tiene 7 meses, entonces pues es algo espectacular el desarrollo que tiene aún por delante. Es algo impresionante y pues la verdad no podemos estar más contentos con el resultado de ella en cuanto a su evolución. Entonces nada, esta es la sangre que trae ella. En cuanto a su fenotipo, lo que les estaba diciendo es impresionante, es demasiado hermosa. Tiene un rostro demasiado, demasiado hermoso. En lo personal me encanta. Su estructura se ve que es una perra fuerte, una perra grande, robusta, camina bien, se mueve bien, tiene una estructura buena, se ve sólida, se ve fuerte. Entonces pues esto nos encanta. Se ve una perra que obviamente es una perra funcional, que corre, que salta. Entonces pues es algo lo cual nos hace muy felices de que podamos estar evidenciando esto. Porque como ustedes saben, va en línea con lo que nosotros ofrecemos y con lo que nos gusta ofrecer. Entonces por ese lado vamos súper, súper bien. En cuanto a su temperamento, es una dulzura, que es otra cosa que nos encantó y nos deja muy tranquilos. También recuerden que para nosotros es muy importante el tema del temperamento. El temperamento en cuanto a cómo es su comportamiento con otros animales y obviamente con niños y o adultos. Entonces acá el criadero han venido a visitarnos varias personas, entre clientes y han conocido a Emperatriz. Y ella es una mora, todos los recibe con una actitud sumisa, con una actitud noble, con una actitud cariñosa. Entonces pues la verdad nos ha encantado. Obviamente acá ha socializado ya con todos nuestros perros, corre, juega. Entonces la verdad nos parece increíble y estamos también súper contentos por ese lado. Y por el lado de Emperador, pues ya ustedes lo han visto, que lo hemos publicado. Que también es una bola de ternura, como digo yo, es un bebé gigante. Es un bebé atrapado en un cuerpo gigante, entonces es demasiado tierno. Entonces seguramente este cruce entre Emperador y Emperatriz va a ser algo loquísimo en todos los sentidos. Y va a ser algo demasiado espectacular. Entonces pues estamos súper ansiosos. Eso en cuanto al tema de su temperamento, lo que les digo, demasiado cariñosa y nos encanta. Estamos súper contentos por ese lado. En el tema como reproductora, pues ya como muy bien saben, nuestra primer cama de American Bulli XL va a ser el cruce entre Emperador y Emperatriz. Obviamente estamos esperando a que maduren y lleguen a una edad en la que ya podamos hacer el cruce. Pero para los que no saben, ya abrimos las reservas hace algunos días por lo mismo, porque mucha gente nos estaba preguntando y estaba interesada en reservar de una vez por esta cama. Entonces ya nos pusimos en el ejercicio de abrir las reservas, de abrir los cupos para que la gente pueda reservar. ¿Y qué esperamos de este cruce? Pues algo demasiado increíble. O sea, basta con verlos. El video de Emperador, no recuerdo muy bien la edad que tenía. Creo que tenía tres meses o cuatro meses, no me acuerdo bien. Y ya a hoy, que tiene cinco meses, está una cosa bestial. Entonces muy seguramente pronto les vamos a hacer otro video de Emperador para que vean cómo está y la evolución que ha tenido. Entonces solo basta con ver a Emperador y Emperatriz y uno ya puede visualizar e imaginarse más o menos lo que viene en camino, que seguramente va a ser una locura. ¿Listo? Les hablo un poquito sobre las reservas de nuestro proyecto de XL. En este caso nosotros abrimos para reservar cuatro machos y abrimos para reservar cuatro hembras. ¿Listo? Para los interesados y los que quieran reservar, recuerden nos pueden escribir. Con mucho gusto les ampliaremos la información. Pero, ojo, ya solo hay un cupo disponible para reservar. Entonces si están interesados, no duden en preguntarnos. ¿Listo? ¿Cuál es el cupo que está disponible en este momento? A hoy que estamos grabando este video. Las cuatro hembras de Emperador por Emperatriz ya están reservadas. Entonces no tenemos hembras para reservar. Y de los cuatro machos que abrimos para reservar, ya está reservado el primer macho, o sea la primera elección de macho, la segunda y la tercera. Ahora, está disponible la cuarta elección de macho. Recuerden que cuando hablamos de elección es el turno para escoger. ¿Listo? Si tú compras en cualquiera de nuestras camadas, si tú compras la primera elección, quiere decir que cuando nazcan los cachorros, cuando llegue el día, que es el día 75, cuando se hacen las elecciones, tú vas a ser el primero en escoger entre los machos que hayan nacido. Si compraste la segunda elección, vas a ser el segundo en escoger y así sucesivamente. Entonces recuerden, está disponible la cuarta elección de macho para Emperador por Emperatriz. ¿Listo? Otra pregunta que nos hacen mucho, ¿para cuándo creen más o menos que se podría dar la camada? Como les mencionaba, las hembras hacemos el cruce en el segundo celo y nosotros calculamos que el segundo celo de Emperatriz esté para más o menos diciembre. Entonces, como muy bien saben, es una fecha estimada, es imposible predecir la naturaleza. Uno trabaja bajo unos promedios, más o menos en cuánto tiempo llega el celo de una perrita normalmente, pero puede pasar que sea después o puede pasar que sea un poquito antes. Pero más o menos, para que salgan una idea, sería en diciembre. ¿Listo? Entonces ya saben, los interesados nos pueden escribir que con muchísimo gusto vamos a estar súper pendientes. ¿Dónde nos pueden escribir? Recuerden que estamos en todas las redes sociales como 777 Supreme Bully Camp. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook, obviamente acá en el canal de YouTube también. Y también estamos en WhatsApp, por si quieren también recibir una atención vía WhatsApp. ¿Cuál es el número de nosotros? Más 57, que es el código de Colombia. Y el número celular es 310-212-5018. Ahí también nos pueden ubicar, o si no, en nuestra página que es www.777 SupremeBullyCamp.com. Ahí está la información de las camadas que vienen en camino. Ahí está la información de cuáles están reservadas, cuáles hay disponibles. Y obviamente pueden encontrar fotos de todos nuestros ejemplares y más información acerca de nosotros. ¿Listo? Pues nada familia, espero que les haya encantado. Emperatriz, muchísimas gracias por ver el video. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por todos los comentarios, por todos los mensajes tan bonitos que recibimos de ustedes. Créanme que nos llenan y nos motivan mucho para seguir adelante, para seguir ofreciendo lo mejor de lo mejor. Recuerden que nuestro servicio es un servicio integral, desde antes, durante y después de adquirir uno de nuestros ejemplares. Siempre vamos a estar con ustedes, pendientes, tratando de brindarles lo mejor de lo mejor. Un abrazo muy grande, que tengan un excelente día y muchas gracias por estar acá. Un abrazo muy grande, que tengan un excelente día.